Despedida entre Nike y Neymar La empresa estadounidense Nike dio a conocer este sábado que pondrá fin a su contrato con el jugador brasileño luego de 15 años y es que el astro brasileño era patrocinado por la marca de material deportivo desde sus 13 años cuando aún era un joven jugador de las inferiores de Santos Nike remitió la nota a través de la agencia EFE y aunque no explicó los detalles de la ruptura según medios internacionales este se daría por discrepancia de los nuevos valores ofrecidos por Nike Recordar que Neymar había renovado su contrato en 2011 hasta 2022 con la empresa pero en esta nueva renovación tal parece que el exjugador del Barcelona no habría aceptado los nuevos valores Al otro lado de la moneda cabe destacar que Nike también patrocina al PSG y que el contrato tuvo un aumento cuando casualmente ficharon a Neymar y ahora que este no será la cara visible de la empresa puede afectar futuros acuerdos entre la marca y el equipo El jugador de 28 años disfruta de sus vacaciones en Ibiza según publicaciones en sus redes sociales tras perder la final con su equipo el PSG frente al Bayern por 1-0 Además se especula que la marca Pumas tiene un fuerte interés por patrocinar al jugador ¿Pero qué marca te gustaría que vista Neymar? Van de Beek le dice no al Barça y le da el sí al Manchester United Aunque el actual director técnico del FC Barcelona quería contar con un jugador neerlandés de 23 años según medios internacionales, este ha decidido ir al Manchester United y el jugador firmaría el contrato esta semana al cual le dejaría 55 millones al Ajax, club al que llegó en 2015 para formar parte de las inferiores y lo dejaría tras vestir 175 partidos oficiales a sus 23 años Por su parte, el FC Barcelona tendría como otra opción por pedido de su cuerpo técnico al neerlandés Georgino de 29 años que juega en el Liverpool y todo apunta a que esta operación tendría buen puerto ya que el conjunto inglés necesita vender al mediocampista para comprar al jugador Thiago Alcántara por perdido del entrenador club y en este escenario, el presidente del Bayern Múnich manifestó que el jugador nacido en Italia con nacionalidad brasilera ya que su padre es brasileño, pero que también tiene la nacionalidad española y jugó para esta selección debido a que nació futbolísticamente en las canteras del Barça, tiene la intención de dejar a su actual club Real Madrid y su negocio en las exportaciones de jugadores de la fábrica Real Madrid ha empezado la gestión de jugadores para la próxima temporada y hasta el momento marca ingresos de cerca de 65,5 millones de euros En dólares, esta cifra sería cerca de 78 millones, con la venta de los siguientes jugadores Dani Gómez a Levantes por 2,5 millones de euros por el 50% del pase Javi Sánchez al Valladolid por 3 millones de euros por el 50% del pase De Frutos al Levante por 5 millones de euros por el 50% del pase Oscar Rodríguez al Sevilla por 15 millones de euros por el 75% del pase Y a Kraft Hakimi al Inter de Milán por 40 millones de euros que podrían subir 5 millones más por variables Arturo Vidal apunta al fútbol italiano El estratega del FC Barcelona no estaría interesado en un jugador chileno de cara a la siguiente temporada Y Vidal ha manifestado en una entrevista que le gustaría volver a la Juventus Dirigido por su ex compañero de equipo, el italiano, Andrea Pirlo Escuchemos las declaraciones del jugador Si la Juventus la llevo conmigo en mi corazón, claramente si me llama yo feliz, feliz Pero bueno, uno tiene que estar tranquilo, si pasa, pasa Si no, seguir bien, pero de verdad que le tengo mucho cariño a la Juventus y a Andrea mucho cariño Suárez podría ser socio de CR7 en el ataque de la Juve El delantero uruguayo se presentó a las pruebas PCR del FC Barcelona este domingo Pero como es de conocimiento, no seguirá en el club azulgrana En España asegura que el pistolero tendría 3 opciones El PSG, equipo que busca ganar la Champions, está Neymar, ex compañero en el Barcelona de Luis Suárez El Atlético de Madrid, por su parte, ha pedido el Cholo Simeone, pero habría entrabas económicas Y la Juventus, que según Tutosport, Suárez se comunicó con el vicepresidente del club Para saber cuáles eran las intenciones por ficharlo Sin embargo, la Juve también maneja la alternativa de Seco, quien milita en la Roma Y la realidad de Pipita Higuaín en la Juve es que no sería del agrado de Pirlo Zlatan Ibrahimović, un año más en el Milan El delantero sueco de 38 años ha renovado su contrato por una temporada más con el Milan Así lo hizo oficial el conjunto italiano Zlatan anotó 11 goles y dio 5 asistencias en 20 partidos desde que volvió a Italia Estas son las declaraciones del jugador tras su renovación Novela Messi punto por punto Bartomeu no negocia la salida con Messi La cláusula es de 700 millones Messi no asistió a las pruebas PCR este domingo que debió realizarse con el FC Barcelona Porque cree que es un jugador libre El padre de Messi, por su parte, viajaría esta semana para hablar con el presidente del Barça Por otro lado, la Liga dio a conocer luego de revisar el contrato que Messi se puede ir solo si paga la cláusula Por otro lado, también tenemos que la FIFA tiene la obligación de darle el transfer a un jugador en el momento que un club solicite su fichaje Messi tendría entonces un transfer provisional hasta arreglar su situación con el Barça Mientras puede continuar con su carrera en otro club En caso de no llegar a un acuerdo, el club actual donde esté militando Messi debe de asumir el costo del mismo El Barça sostiene que si Messi se quiere ir debe de pagar la cláusula Pero los abogados de Messi dicen que esta cláusula ya no existe En primera instancia solicitaban que el jugador podía irse libre del Barcelona cuando acabe la temporada Pero por esta temporada típica se debería extender el tiempo establecido Es decir, ya no sería en junio como terminaban normalmente las temporadas Sino en agosto Debido a que recién se terminó la Champions Pero ahora se habla que Messi tiene un contrato por 3 años con cláusula Y un año más adicional Por lo que el jugador podría resolver su problema unilateralmente Ya que este sería su cuarto año Y aquí ya no habría lo que es esta dicha y famosa cláusula Medios internacionales afirman que el City le ofrece a Messi ganar 750 millones por 5 temporadas El jugador recibiría 100 millones por temporada Jugaría 3 en el City y las últimas 2 en el New York City Y los 250 millones que faltan para completar la cifra Serían del transfer con el conjunto inglés al New York City Esto lo hace el Manchester City como estrategia para no caer en el fair play financiero Por otro lado, Alberto Fernández, presidente de Argentina Desea que Messi juegue en Newles Poco probable Ya que la intención de Messi sería ganar otra Champions Esta es la información que se maneja hasta el momento tras el problema Messi-Bartomeu Lo cierto es que el astro argentino no fue a hacerse las pruebas PCR con el Barcelona Lo que muestra su interés de dejar el club Y su futuro, la verdad, es que es incierto La pregunta de la semana es en qué club te gustaría ver jugar a Messi O te gustaría que continúe en el Barcelona Resumen de la fecha del campeonato ecuatoriano La fecha 9 de la Serie A empezó el viernes pasado con victoria de Laucas Por la mínima diferencia ante Macará El sábado Muchurruna y Deportivo Cuenca igualaron a cero Más tarde la Liga de Quito ganó 2 a 1 a Lorence Luego Barcelona ganó 3 tantos a 1 al Olmedo Yemelec por su parte perdió 2 a 0 ante el técnico universitario El domingo Universidad Católica goleó 4 a 0 a Liga de Puerto Viejo Delfín venció al Nacional 2 a 1 Y la fecha cerró con victoria de Independiente de 3 a 0 frente a Guayaquil City La próxima fecha empieza mañana el partido contra Cuenca Frente al técnico universitario Orense al Muchurruna, Liga de Quito al Macará Y Barcelona al Aucas Y termina el miércoles con Liga de Puerto Viejo vs Independiente Guayaquil City vs Católica Olmedo vs Delfín Y cierra con el Nacional frente a Emelec La tabla de posiciones queda de la siguiente manera Luego de haberse jugado la fecha 9 Y a espera de la fecha 10 Esto fue lo más destacado de la semana por Cristian Gamarra para Naranja Play ¡Gracias! 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 ¡Gracias!